La Mariela de Uruguay pregunta las energías o lo espiritual del universo, eso es de Dios. De hecho, Jonás anda un poquito... Él puede hablar de ese tema. Hablando de cómo el espíritu se mueve, sobre todo, y cómo está viendo a Dios en todo, reflexionando mucho como lo del libro de Job. ¿Verdad, Jonás? ¿Te gusta un poco el tema? Bueno, fue una discusión que tuvimos a nivel ahí de la comisión, pero yo creo que sí, definitivamente Dios ha establecido un montón de leyes, leyes que ni conocemos todavía, cosas que se van a descubrir. Estaba oyendo, leyendo de algunas cosas que están debajo de la Tierra, todos los microorganismos que hay por debajo de la Tierra. Hay microorganismos que se han identificado tal vez unos dos mil con nombre y funciones de un tipo ahí, no me acuerdo, cinematos o protosuarios y todo, pero se creen que hay como un millón de variaciones. Hablando de palabras de Domingo, yo. El poco conocimiento que tenemos. Entonces, definitivamente que sí hay cosas que se están dando en la naturaleza, en el universo, que ni lo sabemos, son de Dios, y si no estuvieran ahí como Tierra, como planeta Tierra, no estaríamos aquí. Así es que, no solamente creo que él la estableció como autoridad, ha establecido la ley, creo que él vela por su cumplimiento, para que todo este... Sería un mal mayordomo él, él nos pide ser mayordomo, sería un mal mayordomo poner las cosas a andar, dar las leyes y después olvidarse del asunto. Yo creo que un buen mayordomo pone la... con su autoridad, pone la ley a trabajar, y se asegura de que se cumpla, y si no se cumple, se asegura de que la consecuencia de que no se cumplió, se cumpla también. Bueno, dice aquí doña Ramona de Venezuela, ¿cómo reprender y saber qué demonio estamos reprendiendo? Pastora Consuelo, ¿qué consejo le daría a usted a ella? Yo creo que uno sí, uno puede saber que... O sea, Dios nos da bastantes cosas para que nosotros podamos vivir la vida del cristiano, y una de esas cosas es discernimiento, y entonces con el paso del tiempo uno ya sabe qué demonio está detrás de cada situación, ese es el discernimiento de una situación o de un lugar, a uno no va a entrar a un lugar y uno dice, esto está horrible, como que no... O sea, uno echa para atrás y dice, yo no entro ahí, porque hay lugares, hay situaciones, hay personas que tienen demonios y uno los puede sentir. Dios es tan maravilloso que nos muestra qué es lo que hay ahí para reprender. Ahora es muy fácil, si estamos ante una mentira, pues demonio de mentira, si estamos ante un problema en el área sexual, todo desorden en el área sexual, y pues mencionando lo que se está haciendo que está mal, si es un problema entre las relaciones, toda división se saca, si es un problema en un hogar, pues todo demonio que está haciendo división, disensión, pelea, separación, divorcio, en esta casa se tiene que ir. O sea, yo creo que Dios nos da esa capacidad, pero la lógica también nos ayuda mucho a saber en qué se está moviendo detrás de una situación. Es que, si puedo comentar, yo cambiaría esa pregunta, yo la cambiaría de cómo conocer y escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando alguien está hablando de demonología en preguntas así, me da la sospecha de que no debería estar envuelto en eso. Eso es algo que el Espíritu Santo da, viene con una impartición de Dios, pero el punto de origen no es la demonología. Mientras más yo me acerco a la luz, yo les recomiendo a esta persona que se acerque más a Cristo, que se enfoque más en escuchar su palabra y discernir su voz, no simplemente a través de las Escrituras, sino de enfocarse en una experiencia más viva con Dios. Y cuando usted está ahí adentro de esa luz, todo lo que es oscuridad, en cualquier nivel, es discernible, porque usted está en un lugar más alto, y tiene una vista panorámica de las cuatro esquinas de la mesa, si puedo mencionarlo así. Sí, entonces, irme yo a ser un profesional en demonología, bueno, que Dios te llame, pero, wow, yo entiendo que cuando estoy más cerca de la luz, es mucho más fácil para mí reconocer la oscuridad. ¿Por qué? Porque estas cosas de demonología se tienden a abusos y a discernir demonios donde no están, como me dijo Otoniel Font, que yo veía demonios donde sea, pues, ok, me ofendió, pero está bien. Otro rey de amargura. Dígale a Otoniel Font que todavía estoy ofendido. Ya está. No, 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 acércate a la luz, es peligroso, estos 10 demonios es peligroso, a menos que usted tenga ese oficio, Dios lo llamó. Está hablando con él mismo. Aún así, viene de una salida, reprender demonios viene de yo estar dentro de la luz y discernir la oscuridad, versus irme a la oscuridad para saber qué niveles son. No, no, no me gusta. Ok. Y reprender demonios, claramente, es bíblico. Y a veces hay que hablarle a ese demonio para que suelte, pero a veces quiero decirle que la adoración tiene un poder de reprehensión tremendo. Cuando tú adoras a Dios de verdad y entras, como dice la luz, bueno, opaca toda la... Correcto. Hace que se disminuya completamente, se disperse la oscuridad, porque la adoración es poderosa. El enemigo no puede estar enfrente cuando la adoración está siendo proyectada. Así es. Muy bien. Aquí hay una pregunta... Y no por miedo, no por miedo, no por miedo a la demonología, no me meto en la demonología, pero me falta tanto de aprender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que se imagina dedicarle tiempo al otro. No, yo no. Amén. Así es. Así es. Por eso me gusta a mí mucho el pasaje cuando Jesús va caminando y le dicen los demonios, has venido a atormentarnos. O sea, solo su presencia ya se encarga de todo lo demás. Dice aquí, don Gabriel... La luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Lo que a mí me interesa no es la luz, no los demonios. Vea, doña Consuelo, dice aquí, doña Milagro, desde Venezuela, ¿cómo hago para reprender un demonio que se le pegó a mi esposo? Perdón, un demonio que se le pegó a mi esposo, dice, es un demonio de burlita. O sea, que se burla, no sé de qué será. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que ese demonio está muy expandido. Yo creo que tenemos que analizar muchas cosas con respecto a nuestra pareja. Yo creo que a veces cuando... Antes de casarnos, aceptamos como que todas las chistes que hace el hombre, nos reímos y la pasamos rico. Y como que cuando nos casamos, ay, ¿cómo así que hace chistes? Yo creo que eso también tendríamos que aprender como a disfrutar más la vida y a estar menos como prevenidos. Ay, mire ese chiste que hizo ahora. Pero si su merced cree que es un espíritu inmundo de burla, su merced va a dejar... No, por favor, espero que no lo haga delante de él, sino pues en un sitio privado, en su tiempo de oración, en su tiempo de secreto con Dios, le va a decir, Señor, si él tiene un espíritu de burla, pues yo se lo ato, lo encadeno, lo ermudezco, lo paralizo y le quito todo el poder. Pero a veces lo que llamamos espíritu de burla es, ay, amiga, aprenda a reírse de todo. Yo creo que parte de lo que Dios nos da es aprender a tener paz y a disfrutar la vida. Creo que a veces nos perdemos, nos perdemos todas esas cosas chéveres que tenemos como personas desde antes de casarnos y como que cuando nos casamos nos volvemos como medio fieras. Pero no, creo que disfrute aún ese sentido del humor que depende también del temperamento que tenga el hombre. Y si le parece de verdad mal, pues usted lo puede atar sin necesidad de decírselo a su esposo, ni maltratarlo, ni entrar en controversia, que por qué se ríe, que por qué se burla, que qué le pasó. No, no hagamos eso porque pienso que puede dañarnos mucho el hogar. Todo tiene que ser alimentado. El simple hecho de parar de reírte de sus chistes hace que ese demonio no sabe qué hacer y más y más va a alejarse. Yo nada más diría que está bien, puede reprender el demonio, pero tiene que reprender al marido. O sea, hable con la persona, ¿me entiende? Porque hay que hablar con la persona y explicarle, mira, esto que está haciendo me está molestando porque ya ella le está quitando la culpa al marido y no es el marido sino que es un demonio que lo está molestando a él y tal vez es que su marido es así, chistosín, burlón, ¿verdad? Irreverente. Entonces, es muy importante las dos cosas. la parte... Pero como dice la pastora Consuelo, no lo conocía así desde que eran novios. O sea, antes de casarse ya sabía cuál era su forma de ser. Y ahora está más rematado, ella lo interpreta como que es un demonio. Tal vez no es él que siempre ha sido así. O de repente él era muy serio y se puso chistosín, ¿verdad? Entonces, yo diría que hable, que busquen consejería primero para ver la parte de ellos y también que busquen obviamente orar y reprender si fuera algo espiritual. Pero yo no me iría a que es algo demoníaco si primero no resuelvo la parte emocional personal. Y hay que ver qué tipo de chiste también, por favor. Hay chiste que realmente no es para... aquí para ponerse en ayuno y oración para... Es una situación simple. Ahora, y si te molesta el tipo de chiste, claramente que tienes que hablar con él y parar de reírte del chiste. Sí, sí. Eso es cierto. Mira, oye, estoy guiándome por las imágenes porque ahora no escucho a nadie. Pero hablando de eso del espíritu de burla, es que yo no sabía que había un espíritu de burla. Quizás es algo psicológico. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero a quien hay que hablarle es a él. No hay ningún demonio ahí en mi sentir. Ok, bueno, pastor, a mí sí me escucha, ¿verdad, pastor Orlando? ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!